Mariflora, Juan Manuel y Acabel, que me hayan invitado, porque yo creo que he casi seis meses trabajando este tema y nunca pensé que lo fuera a presentar en la UNAM, más que algunos fragmentos en mis clases, entonces tengo la oportunidad y además en un formato que me gusta en una clase, porque así puedo desarrollarlo con calma y tratar de desarrollarlo todo, espero no tardarme más de 40 minutos, 50, para que lo podamos discutir. Y entonces es primera vez que voy a intentar pasar todo el trabajo, como lo había pensado, que es una reflexión sobre Rulfo y Guillermo del Toro, muy específicamente sobre Pedro Páramo y sobre la película Cronos. Si no me falla la memoria, Pedro Páramo es una novela del 54, Cronos es del 92, del siglo pasado. Y bueno, lo que quisiera hacer es decirles algunas cosas sobre la aparición del dinero en la obra de Rulfo, pasar tres escenas, señalar un poco la tesis de cómo están armados estos procesos de resistencia extrema a partir de la crítica o la desestructuración del papel del dinero en la sociedad que está viendo Rulfo y que está viendo 40 años después del Toro. Y después de tenerme en algunos aspectos que ejemplifican lo que ha pasado en el capitalismo mexicano, porque como estoy leyendo estas dos obras, son dos respuestas paradigmáticas al capitalismo mexicano, creo yo. Entonces, déjenme empezar con una secuencia del minuto 1, el minuto 3.52, donde lo que quisiera ver es esta, pues esta tesis muy conocida en la filosofía del cine, aquí está Sonia Torres, que es un especialista en esto, pues de que la cámara cinematográfica hace una función muy similar a la que hace el dinero. Recorta, salta, elide y cómo la política de una cinta cinematográfica desde el inicio está decidida por la edición que va a causar el tiro de cámara y yo me atrevería a decir que eso nos marca el papel del dinero dentro de la película. Y las ediciones en el cine de Guillermo del Toro son muy violentas, ¿no? Son ediciones increíblemente violentas y que yo creo que tienen que ver con lo increíblemente violenta que es la realidad mexicana, que tiene ediciones sorprendentes, que es encadenadas a cómo se mueve el dinero desde la conquista y los procesos de extracción de minerales hasta en la actualidad, ¿no? Y los procesos de flujo de capital. En la segunda secuencia, este minuto 51 a 53, que yo creo que hay un paradigma de resistencia que capta muy bien el toro, esto es que la mayoría de las resistencias en la población mexicana son resistencias de tipo económico y no político. Entonces, esa escena, y en tanto son económicas y no políticas, se acaban configurando como resistencias de corte cómico y humorísticas y no como resistencias ideológicas. Entonces, vamos a ver en esa escena, que para mí es una escena muy, muy importante del cine cómico mexicano y que marca una estética para el cine después del 92, pero también marca una posibilidad de lectura de todo el cine cómico mexicano hacia atrás. Yo creo que lo que logra ahí en el toro es sorprendente, pero la tesis que me interesa es que vean cómo en una edición tan importante, porque no se sabe si el vampiro está muerto o no está muerto, como está codificado desde la espontaneidad cotidiana, es de manera cómica. Yo creo que ahí la tesis es que los procesos, pues desde el bajo criollismo frente al criollismo de élites, los procesos en México tienen mucho que ver con procesos de resistencia económica, pues del comercio informal, por ejemplo, de economías de crédito, de préstamo, frente a la economía institucionalizada y que eso, paradójicamente, siempre tiene un impulso hacia un humor negro que está muy, pues es cotidiano en México, muy explosivo. Y la última escena, minuto 1 hora 22, 30 a 1 hora 26, pues es la escena final, si ustedes conocen la película, donde Jesús Cris decide destruir el vampiro, porque bueno, la gran lección, creo yo, de del toro es que el vampiro no es un ser humano, que el vampiro es el dinero, ¿no? O sea, propiamente el que mueve a vampirizar a la gente dentro del capital es el dinero. Entonces, del toro, del toro es, realmente hay un genio, porque marca un paradigma frente a todo el cine de vampiros, diciendo, no, el cine del vampiro no es el terrateniente, no es el patriarca, no es el erudito, el dinero es el, perdón, el vampiro es el dinero. Y entonces, el mismo device es el que genera este sujeto, y se acuerdan del final de la película, Jesús Cris, que pues no fue nada, se llama Jesús Cris, o sea, es un Jesús ya en plena decadencia, Jesús Cris decide destrozar el device, y eso implica que se va a destrozar el mismo, que va a desaparecer. Entonces, la apuesta del toro es muy importante. O sea, del toro lo que creo yo que está simbolizando aquí es que para destrozar el dinero tiene que desaparecer no sólo la figura del hombre, sino las constituciones católicas y calvinistas de la modernidad, ¿no? Entonces, es como la apuesta que está simbolizando del toro en el 92, y que ahora ya la vemos con claridad operando, ¿no? Hay una especie de lógica del dinero que sí está ligada a la figura patriarcal. Y, por lo tanto, tendríamos que pasar a nuevas formas de identidad no binaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, son esas tres escenas, ¿no? Y después quisiera hablar un poco de Rulfo, y después simplemente dar algunos ejemplos muy rápidos para que lo discutamos. Entonces, va la primera, ¿no? Del minuto 1 al 3.52, que es la edición de la Cámara. En 1536, fleeing from the Inquisition, the alchemist, Huberto Fulcanelli disembarked in Veracruz, Mexico. Appointed official watchmaker to the Viceroy, Fulcanelli was determined to perfect an invention which would provide him with the key to eternal life. He was to name it. In 1536, fleeing from the Inquisition, the alchemist Huberto Fulcanelli disembarked in Veracruz, Mexico. Appointed official watchmaker to the Viceroy, Fulcanelli was determined to perfect an invention which would provide him with the key to eternal life. He was to name it. The Kronos Device. Four hundred years later, one night in 1937, part of the vault in a building collapsed. Among the victims was a man of strange skin, the color of marble in moonlight. His chest, mortally pierced. His last words, suor tempore. This was the alchemist. The authorities located the residence of the dead man. What they found there was never fully revealed to the public. After a brief investigation, the mansion and its contents were sold at public auction. Never on any list or inventory was the Kronos Device mentioned. As far as anyone knew, it never existed. The Kronos Device. The Kronos Device. The Kronos Device. Entonces, ve, es muy, muy interesante cómo del toro es un... el primer del toro, sobre todo, no hace episodios, sino que hace secuencias. o sea, no entra un nuevo personaje ni se acaba un pequeño episodio, sino que hace secuencias, pero la liga también que nos da la impresión de que terminó un episodio. Empieza con el... la estatua y termina con la misma estatua. Y si se fijan, la primera escena es muy teatral, como va a ser al final de la película. Una escena casi fija y de pronto da un salto de 500 años, ¿no? De 400 años. De 1400 y tantos a 1947, si no me equivoco. Y después de esos dos saltos, entonces ya la cámara empieza a caminar y a controlar ya las elecciones. Entonces ya nos tiene, básicamente, pues, como en los procesos que decía Wittgenstein, O sea, ya nos tiene predispuestos a que estemos trabajando para insertar lo que falta. O insertar lo que falta, pero el salto es tan grande que nos va un poco desarmando, porque no acabamos de comprender que ahí se está haciendo el device, que Fulcanelli, pues, representa al industrioso del fuego, el temblor de 1947 es real, parece que está en la Ciudad de México, está vampirizando un cuerpo. Estos son demasiados elementos que después van a repetirse a lo largo de la película, pues, que de manera inconsciente van a estar saliendo. Pero es muy similar a cómo manejamos el dinero. O sea, nosotros vamos con una moneda y compramos un café a cinco pesos y luego, bueno, la misma moneda ya no la podemos comprar a cinco pesos en otro lugar. Nos subimos a un Uber, llegamos al centro, nos vamos al metro, llegamos al centro, pero el trayecto es totalmente diferente. O sea, el centro que yo llevo por el tipo de trayecto que hice es totalmente diferente y eso está mediado por la elección del dinero, de cómo pude yo llegar ahí. Y eso es lo que hace la cámara, ¿no? Entonces, eso es la primera escena, ¿no? La segunda, les decía que es en el minuto cincuenta y uno, justamente después de que mueren, de que lo van a enterrar. en ese tiempo, estaba en el minuto, y el frío y el chilundo, siempre la ancha lo encontró. aquel muertito que estaba lleno a plancha, llega a la pelancha a reclamar de amor. Te juro, chucho, te juro, el frío y el figuro de darte tanto lloro. Mira, pelancha, llávete a la distinta, qué bárbaro, qué bárbaro. La frente te está quedando perfecta. Como ciudad. Es tu mejor trabajo. Ah, voy a volver. Si esto tiene su técnica, aquí te estoy dando forma, te estoy dando color. ¿Te quieres ser un pinche artista? Sí. Pero no te esmeres mucho con este porque lo vamos a quemar. ¿Qué? ¿Qué la chingada? ¿Cómo que lo vamos a quemar? Lo hubieras dicho antes, y no lo pacho tan bonito, apeldejo como Dios lo dé en su gloria. No, si parece que aquí nadie respeta mi trabajo. ¿Por qué no me avisan? ¿Tú? ¿Tú por qué no me avisan? ¿Eh? ¿La viuda cambió de opinión? Parece que el público no tenía nada listo. No. Que ni dicho, ni fosa, ni nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Plastic surgery and you. Plastic surgery, contrary to many beliefs. Bueno, esa es la escena que fuera de contexto parece un poco escabrosa, ¿no? Pero bueno, ya vista con más cuidado, yo creo que es una escena muy importante para leer, pues, el humor mexicano, que es propiamente la pantomima, ¿no? O sea, que en el centro, esa es una idea de Monsiváis, que en el centro del humor mexicano lo que está es la pantomima. Esta idea de que el diablo, por más inteligente que sea, siempre va a ser vencido, ¿no? Por el ángel, pero sin embargo siempre va a demostrar mucho mayor inteligencia, ¿no? Y que es un humor que está fraguado en la época de la colonia, ¿no? Y es un humor negro, contradictorio, que me parece que en esta película se extrema, ¿no? En general, en el cine de Dector. Bueno, la última escena, la que acaba la película, es aquí ya ha muerto por segunda vez el vampiro y revive, porque pues como todo vampiro es inmortal, y su nieta, que nunca abre en la película, hay una tesis muy bonita de John Craniauskas, dice que al final de cuentas esta película es una película de desaparecidos, porque la nieta es argentina y sus papás nunca aparecen, que entonces también se estaría traumatizando en esta película la desaparición en América Latina. Entonces, claro, nunca habla, y se llama Aurora, ¿no? No casualmente se llama Aurora. Nunca habla hasta esta última parte de la película cuando empieza a tener un hilo de sangre y pues su abuelo como vampirizado por el device, podríamos decir vampirizado por el dinero, por el capital, quiere esa sangre, ¿no? y ahí está expanduado. y ahí está expanduado. ¡Gracias! 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 Jesús ¡Please! Jesús, ¡Please! Jesús, ¡Please! ¡Gracias! 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 en el mejor sentido es César, o sea Jesús vuelve a hacer el sacrificio, lo que sacrifica es el device, la máquina de la inmortalidad, un escarabajo de oro, y eso es algo muy interesante, es una película del 92, realmente en el apogeo del neoliberalismo mexicano y del fin del neoliberalismo, en sus tres paradigmas mundiales, y bueno la biografía de Edel Toro también nos da muchas pistas, es una biografía ahí donde lo ven ahora muy trágica, él sale del país porque secuestran a su papá y las cosas van muy mal, entonces él también ha tenido esta experiencia violenta, traumática mexicana, entonces claro, me imagino, si ustedes ven todas sus películas, hay alguien a quien le mutilan algo en las manos, en los pies, porque está un poco recreando esa experiencia que tuvo de la violencia que sucede en el país, entonces seguramente tiene codificado muchas de estas cuestiones que han sucedido, pero bueno, Jesús Gris se suicida al romper todo el esquema de inmortalidad que nos promete el flujo de oro, el flujo de inmortalidad, pero lo interesante es esta última escena, que vuelve a ser una escena muy teatral, y lo que vemos es a la nieta, a su compañera, y es interesantísimo que atrás esté seguramente la abuela, entonces hay un recuadro familiar hecho de mujeres, hecho de mujeres, es un poco lo que creo yo que se puede leer, no voy a decir que eso está queriendo decir del toro, pero lo que se puede leer en esta obra, es que lo que dice, bueno, para salir de la economía gótica del capital, como la llama John Craniauscas, la economía de vampiros, la violencia de la economía del capitalismo, es necesario el sacrificio del paradigma patriarcal, pero además es necesario el sacrificio del paradigma patriarcal, y del paradigma cristiano, en sus dos modalidades, católica y calvinista, y que lo que sigue, o sea, lo que queda abierto, la posibilidad que queda abierta, pues es básicamente como una política de mujeres, es lo que está dibujando, una política de mujeres, en la cual yo no quiero decir que los hombres están excluyendo, pero que tiene que ser una política de mujeres, y que la figura patriarcal sí tiene que desaparecer, y además es una política de mujeres muy bien dibujada, incluso la abuela muerta está ahí, en esa política de mujeres. Entonces, claro, lo que nos está adelantando esta obra de manera tan brutal y paradigmática, es que para detener los procesos de violencia del capital, quien haya visto la película verá que parece la ciudad de México, pero es una ciudad cosmopolita, está la industria norteamericana representada, etc., es necesaria la ruptura del paradigma patriarcal, porque está eslabonada desde esta lectura al dinero, y el centro de la violencia es el flujo de dinero, la desigualdad que marca ese flujo de dinero. Y lo que anuncia, 92, insisto, es que lo que queda un poco abierto es una política femenina, claramente, muy bien tipificada, o sea, Aurora, la niña, Mercedes, es la mujer, y aparece el retrato de la abuela, como una figura reminiscente. Eso es 92, 30 años después, pues vemos que muchos procesos de resistencia siguen paradigmas muy similares, paradigmas muy muy similares, o sea, políticas hechas desde un entorno de mujeres, claramente. Bueno, voy a tratar de profundizar con algunas diapositivas sobre esto. El otro caso es el caso de Rulfo, que yo un poco lo que propongo, mi idea es que leamos a Rulfo a partir de encontrar dónde está el dinero. Y esa idea, pues también me la dio John Crenia Buscas, hace un día, platicando con John, John me dijo, el secreto, me dijo, para mí es que que para Rulfo poder criticar lo que está sucediendo en México y para poder criticar el proceso de la revolución y el proceso de la guerra cristera y el proceso de la eliminación de la revolución también, me dice Rulfo, tiene una estrategia muy importante, que es desconectar las mercancías. Esto es, ¿qué pasaría si las mercancías no estuvieran aconteciendo? Entonces me dice, lo que hace Rulfo, si te fijas en todas las novelas, es desconectar la mercancía. Y por eso no sabemos si estamos muertos o vivos, porque realmente nuestro proceso de conocimiento, de saber, pues de hacer nuestro, a priori, de saber quién es uno, está dado un poco por nuestro trato con las mercancías en el mundo del capital. O sea, lo que va definiendo nuestros procesos de identidad es nuestro trato con las mercancías, cotidiano. Y entonces, John me sugirió, me dijo, lo que hace Rulfo es desconectar la mercancía. Y por eso no se sabe si están muertos o si están vivos, porque desconecta la mercancía y nos arroja un proceso donde no sabemos construir la identidad fuera del proceso mercantil. Me dijo John, esa vez que estábamos ahí sentados platicando, me dijo, pero te regalo la idea porque yo ya no voy a tener tiempo de hacer esa lectura. Entonces, claro, yo empecé a leer a Rulfo en ese, con esa guía, buscando dónde aparecía la mercancía y me di cuenta que era aún más potente dónde estaba apareciendo la mercancía dineraria o dónde estaba desapareciendo la mercancía eje. Porque, claro, todos tenemos mercancías e intercambiamos mercancías, pero como muy bien dice Marx, la mercancía que las valoriza, que las aprecia o las desprecia y que las pone en flujo es la mercancía general, el dinero. Entonces, me sorprendió ver cómo casi en cada página aparecía el dinero, pero un dinero que no estaba operando. Entonces, un poco la idea es que lo que se ha conculcado en gran parte del capitalismo mexicano es la acción transparente del dinero. Esto es, al no haber un esquema claro de equivalencias y al conculcar el dinero, eso exacerba la violencia dentro del capitalismo mexicano. Esto es, siempre estamos con una negociación por fuera de la equivalencia del capital, que es la del dinero. Entonces, por lo menos encontré dos bloques. ¿Cuándo aparece el dinero? Acuérdense que Marx dice que el dinero tiene tres formas, en el capítulo tres del capital. Marx dice el dinero es medida de valor, dice Marx, y fijación del precio. O sea, el dinero me dice cuánto vale una mercancía y cuánto vale otra, esa es su primera función, según Marx, medir el valor. Su segunda función es ser un medio de circulación, ser un medio de circulación, dice Marx. Entonces, dice, ahí ya se empieza a abstraer el dinero de manera muy potente, de manera muy potente. Y Marx dice, y la tercera función del dinero es ser dinero mundial, dice Marx. Entonces, regreso a poner estos temas, pero creo que eso es muy importante. Marx dice, la primera forma del dinero es ser medida de valor. Cuánto una mercancía es equivalente a otra mercancía y entonces el dinero aparece como medida de valor y fijación del precio. Dice, ese es el movimiento más simple. Entonces, ese es un movimiento que está detectado en la obra del Rulfo cuando recuerdan. Generalmente, cuando recuerdan, el dinero está apareciendo como medida de valor, casi como Troy. Marx dice, la segunda aparición del dinero es como medio de circulación. Esto es ya cuando el dinero no es medida de valor, sino ya es la posibilidad de que las mercancías propiamente circulen. Y entonces, ahí ya las identidades pues están ya rondas, ya las identidades dependen de quién tenga el device como el del toro y quién pueda plusvalorizar ese device. Entonces, la mercancía ya no es la identidad, lo que empieza a dar identidad es el dinero. Entonces, el proceso de violencia se acrecienta realmente. Y Marx dice, la última función del dinero es ser dinero mundial, crédito, crédito. Cuando ya ni siquiera aparece la mercancía, sino lo que aparecen son los préstamos, las rentas, o sea, es puro crédito. Entonces, claro, lo que Marx dice es el capital es todo esto, o sea, estas esferas están funcionando siempre juntas. Entonces, lo que vemos en el toro es que el toro está centrándose en esto. O sea, tanto Jesús Gris como Ángel de la Guarda lo que quieren es tener el device y tener el libro que explica el device para ser inmortales. lo que quieren es crédito, lo que quieren es propiamente crédito. Pero lo que hace Rulfo es sorprender, pero Rulfo se da cuenta que lo que está operando en México es de esta figura de manera alterada. O sea, lo que tenemos en el capitalismo mexicano es esto, pero el dinero en lugar de entrar en función es sustituido por una figura casiquil en este caso, pero que también puede ser una figura estatal o una figura francamente empresarial. Entonces Rulfo empieza a ver que en la historia del capitalismo mexicano no está aconteciendo el flujo de dinero abierto, sino está aconteciendo lo que puede incluso ser más perverso en cierto sentido, que es el dinero como circulación, pero obstruido por un contrapoder. por un contrapoder, que es un poder generalmente, en este caso, pues es Pedro Páramo. O sea, cada vez que el dinero va a aparecer, Pedro Páramo se atraviesa. Entonces dice, yo lo guardo, yo lo distribuyo, yo lo muero. Y entonces lo que genera es que ni siquiera se puede hacer esa figura heroica de sacrificio que rompa toda la vida. Entonces, la idea de Rulfo es muy potente. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? El dinero aparece. Por ejemplo, muy al principio, Pedro Páramo, o sea, hay un recuerdo de cuando era niño y él se robaba las monedas con las que iba al mandato. ¿Sí? Entonces, ahí está apareciendo como MDM, prácticamente, ¿no? Entonces, se roba el dinero, ¿no? Rompe el punto de equilibrio que nos debe de dar el dinero para valorar. Él se roba el dinero. Los recuerdos de las propinas para un niño. O sea, por ejemplo, toda esa cultura de la propina poderosísima en Estados Unidos es una cultura que siempre quiere regresar aquí. O sea, cuando van, por ejemplo, a Estados Unidos y para todo les cobran propina y se las piden en efectivo, generalmente, es porque lo que están haciendo es un punto de resistencia para que el dinero no sea circulación, sino que el dinero sea en efectivo y me permita volver a poner mercancías en juego. Entonces, toda esa cultura de la propina es una cultura que trata de regresar, de resistir de alguna manera fuera de este lugar. Y puede ser muy perversa, ¿no? Muy perversa por ejemplo en las gasolinerías, ¿no? Que dicen que no hay salario, sino que sobre propina. ¿No? Que sobre propina. Entonces, claro, por eso están expuestos, por eso vemos esos fajos de dinero impresionantes, ¿no? Al lado de poblaciones precarizadas. Entonces, son resistencias muy bizarras, ¿no? La propina de Abundio, la demanda de Doloritas, ¿no? Para que le cobre a Pedro Páramo, que ese es el motor, ¿no? Ve a buscar a tu padre, Pedro Páramo, y cóbrale lo que me dé, ¿no? Y cóbrale lo que me dé. O sea, se trata de dramatizar la historia en un punto de intercambio de mercancías. No hay un punto abstracto de crédito. El pago dejado al padre rentaría para oficiar por el perdón del violador Miguel Páramo, pero a la par en la falta de pago para oficiar por Edu Viges, la hermana de María de Ada, ¿no? Ese es un punto neurálgico, ¿no? Cuando el padre dice, bueno, a él sí lo perdono porque ahí está la propina que me da Pedro Páramo, pero por María de Ada lo voy a oficiar porque no me estás pagando nada. No, no me estás pagando nada. Entonces, claro, se establece en una mercancía poderosa, dineraria, la de la familia Rulfo, la de la familia Páramo, perdón, y otra que no tiene dinero, y entonces no puede ir al cielo porque no tiene dinero. Ese momento cuando aparece el dinero es muy perverso y tiene muchas aristas, este pago que es simbólico para Fulgor Sedano a través de las negociaciones amorosas y criminales para robar de las tierras a las Fragos o a los Guzmán o a los Andretes, ¿no? O sea, que lo manda a que tenga relaciones y a partir de ahí genera ya una primera deuda pero ahí hay un dinero simbolizado. Entonces, lo que vemos en esa parte de la novela es que el Estado por omisión deja de regular la relación mercantil. O sea, el Estado no está interviniendo en ese microuniverso que está recordando Pedro Páramo y quien lo regula es el cacique de la sala. Entonces, hay una retirada del Estado que se está narrando en este nivel. O sea, se está operando básicamente un poder muy grande que después va a tener capacidad de conjuntar esto. Entonces, por ejemplo, el poder de la blanquitud de México. Pues es un poder que está tan sedimentado en sus terrenos, en sus riquezas, en sus formas de vida que después, aunque vivan en la pobreza, operan como el eje de circulación social. O sea, podemos tener a alguien que tiene tanto poder, piensen en Lorenzo Córdoba, en el INE, alguien que genera tanto poder que después pasa a circular procesos, que pasa a circular procesos, independientemente de la mercancía que está en juego. Entonces, así se va cribando un poco las identidades caciquiles, ¿no? Con territorios, con lujos, con determinada educación, y después pasan en automático al punto de circulación de capital, pero convulcan el dinero. O sea, ya ellos mismos se sienten los portadores del dinero por el solo hecho de existir. Ahí aparece el dinero en Rulfo, pero después el dinero aparece ya en serio, como DMD, la fórmula clásica del capital, ¿no? Pues el capital, pues este es el capital tópico, ¿no? Donde realmente todos tuviéramos una producción mercantil que simplemente fuera valorada por un salario para que compráramos más mercancías. O sea, estamos adentro de la lógica perversa del capital, pero con justicia capitalista equivalente, ¿no? Yo tengo fuerza de trabajo, me pagan un salario, puedo comprar más mercancías, ¿no? Lo que nos prometía el foxismo, ¿no? Que todos íbamos a tener para eso, ¿no? Por ejemplo, las políticas actuales, ¿no? En la cual lo tenés las médicas, la ayuda, lo que hace es intentar regresar a esos puntos y romper esos puntos de manera fáctica. Pues intentar llegar a puntos donde lo que importe sea el movimiento de mercancías, ¿sí? Y que el dinero no sea el eje social. Pero, entonces, Rulfo, después de eso, empieza a subir de tono, empieza a subir de tono, ¿no? Donde Angustina paga por el encierro de la madre de Susana San Juan. Y vean cómo dice Rulfo, ¿no? Paga como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerarios. O sea, ahí Rulfo, pues ya es más marxista que Marx, ¿no? O sea, vean, en el momento en que yo pago, vean cómo me voy despojando de la mercancía general. Es que, bueno, no sé, me pongo a pensar, ¿no? Creo que luego también se llega a pensar que el dinero es más menos, no sé, solo es este billete, ¿no? Pero también es pensar que el tiempo y la vida no es igual al dinero, ¿no? Y que justo como fuerza de trabajo estás invirtiendo tu tiempo. Ya. Y no sé, me lleva a pensar pues también haciendo el paralelismo con este Rulfo, con el Valle de Oro, ¿no? Cuando está la Caponera, pues ya en sus últimos momentos es cuando Pinzón empieza a perder todo ese dinero, ¿no? Entonces, la vida diluida pues también con este dinero interrumpido, ¿no? Y yo siento que no sé haber tan atravesado el dinero en Rulfo, no sé, siento que apela más Rulfo hacia esta moral, ¿no? Y también en el aspecto rural, que está despeñando. Sí, yo creo que todos pensamos esto, pero si uno hace el ejercicio pues de hacer crítica de economía política, o sea, si uno parte del hecho de que nuestro principio de socialización en la modernidad es la economía política, o sea, que nuestro principio no es el homo faber o el homo sacro o el homo ludens, que nuestro principio de socialidad central es una economía política, o sea, una constitución de una polis a través de la economía, entonces ahí opera que uno haga el ejercicio de a cualquier obra y a cualquier hecho aplicada la crítica de la economía política, ¿no? O sea, hacer una crítica del arte como mercancía, de la moral como mercancía, de la ley como mercancía. O sea, todos esos aspectos que no se agotan en ser mercancías tienen un punto central en ser mercancías. cuando uno aplica la técnica de a todo ver cómo está funcionando aparte de que me produzco una sensación, de que me gusta leerlo, de que no puedo hacer un análisis semiológico de este párrafo y decir, pues, ¿por qué es un párrafo tan impresionante, o sea, cómo está jugando el español y todo, pero aparte de eso, si yo lo veo como mercancía, el resultado es muy potente. Entonces, claro, es un método de aplicar un criterio de economía política y de crítica. O sea, quiere decir de crítica a los sucesos como mercancía. ¿Cómo está lo perdón? Y el resultado para mí fue sorprendente porque hay tantas cosas que se han dicho de Rulfo, pero no está detectado que tiene muy presente el problema del dinero y el problema de la mercancía y que es nuclear en cómo se está desatando la violencia. Se va subiendo la escala de violencia en tanto no deja que el dinero avance francamente. Que es una hipótesis muy importante para el capitalismo mexicano. Supuestamente, si nosotros dejáramos que viviéramos en una sociedad más igualitaria y dejáramos que el dinero fuera transparente y nos valorizáramos realmente por lo que nuestra fuerza de trabajo puede darle al sistema, se dice que la violencia disminuiría. Esto es una hipótesis que hay que jugar aquí, que Rulfo parece querer estar sostenido. Por ejemplo, si liberamos las drogas y entramos en un proceso franco donde el eje pues sea que están liberadas y que no hay que comprarlas, sea escondidas, sino que están liberadas y ya sobre eso podemos montar un discurso pedagógico, moral o apologético. Pero lo importante es primero legalizarlas. O sea, a partir del principio de que todo es mercancía y que no hay un principio moral que pueda detener eso. ¿A qué te refieres con la lógica perversa de dinero, su perversidad perverso que lo has dicho? Sí, en eso, ¿no? O sea, este movimiento que ven muy bien Márez, ¿no? O sea, cuando el dinero es en principio medida de valor, lo central, el verso, podríamos decir, el pluriverso, es la diferenciación de mercancías que produzco, o sea, los centrales que en esa región producen queso y que en esta región producen vino, y entonces, claro, llegamos a un acuerdo equivalencial, medimos con una mercancía universal cuántas varas de lienzo por cuántas charaparas, ¿no? En el momento en que el dinero pasa aquí, hay una perversión, porque entonces ya lo importante no es la mercancía que se está generando en la socialidad, sino la circulación de mercancías. O sea, por ejemplo, lo importante en la red social no es el mensaje que yo mando, sino la velocidad de plusvalorización que puede causar, ¿no? O sea, cuánto, si yo monetizo o si yo soy, genero un eco, eso automáticamente sube las ganancias en la bolsa para tal empresa. Entonces, ahí hay una perversión, ¿no? El mensaje desapareció y lo que importa es el flujo de capital. Y cuando despersonalizas este reducto social, porque es un reducto social, las emergencias son abstractas, pero sigues en una potencia social que tiene que ver con el territorio y cuando te mueves hacia acá, la violencia entonces se desterritorializa y entonces se vuelve una relación muy perversa cuando estamos en este punto de un esquemático de capital. Bueno, déjenme leerles rápido esto, ¿no? Compra una cosa, o sea, vean, para por el entierro y es como si compra una cosa desnuda el pañuelo, todo el mundo de lágrimas exprimido, voy a exprimir y guarda y el dinero. Guarda y el dinero, o sea, atesora, acumula, hace un breve movimiento de acumulación. Pero este breve movimiento de acumulación implica todo esto. Planear comprar una casa, desaludar el pañuelo, ese brevísimo movimiento que se hace implica un proceso de acumulación muy violento. Cuando los indios bajan de apago para vender números por 10 centavos, esas escenas son muy bonitas, o sea, está la lluvia, los indios tienen que bajar recurrentemente a vender y dicen ¿y a qué bajan si solo lo van a vender a 10 centavos? O sea, no tiene nada que ver con ganancias, o sea, bajan porque es una actividad ritual bajar a la ciudad, estar en la ciudad, no importa que pierdan, ellos tienen que bajar, o sea, hay una especie de inercia que los hace que tengan que bajar a socializar y la única manera de bajar a socializar y que los dejen entrar al pueblo es vendiendo, es vendiendo. Esa escena es muy bonita, las dos o tres referencias que hay a los pueblos indígenas, Rulfo Tetajo dice, claro, la única conexión que tenemos con ellos es que nos dan que ustedes compramos. cuando, esto es genial, Pedro Páramo introduce al Ticuate para que dirija la rebelión, cuando vienen los revolucionarios que han quedado y entonces llegan y le dicen a Pedro Páramo que van a acabar con su hacienda y Pedro Páramo les dice, no, no, pues acaben primero con aquellas y yo me hago el banco, yo guardo el dinero porque trae mucho dinero. Entonces, Pedro Páramo ahí se convierte en un banco, literalmente, y les dice, vayan a entrar primero con aquellos y yo aquí les guardo el dinero y se los voy dando porque ustedes no lo saben con el dinero. Entonces, Pedro Páramo se vuelve banco ahí, después del proceso de la ley, jubila a su abogado que le ha hecho todas las trapacerías posibles y el abogado está esperando la jubilación, pues Pedro Páramo para entender que se vaya rápido termina y lo manda a matar, entonces tiene que revisar el abogado y decirle que si lo recontrata, por favor. O sea, ya está marcando relaciones laborales, relaciones de comercio, relaciones ya casi de crédito muy potentes, muy, muy potentes. Y cuando uno compra dos, el final de la novela, el final de la novela es muy interesante porque pues Pedro Páramo muere en la novela por accidente, o sea, está tan borracho a un día pues que se pierde de la borrachera y regresa y mata a Pedro Páramo. Entonces, claro, la única mercancía que se le atraviesa azarosamente al minero y que acaba con Pedro Páramo es el alcohol, es el alcohol. O sea, es una mercancía accidental azarosa que aparece ahí y lo mata. Muy interesante leer el gallo de oro al revés, o sea, como un cacique, un gallero que se mueve en este dominio y no se da cuenta de la potencia de la forma natural. Y claro, cuando muere la mujer el gallo muere algo en él también, deja de ganar dinero, deja de ser una máquina. Entonces ahí uno podría ver si el brujo no está ahí narrando la historia al revés, la historia al revés. O sea, una historia que no llega acá sino que va hacia atrás y otra vez a través de una mujer, lo cual es muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué hace Rulfo? Esto es Rulfo desconecta abiertamente la figura del crédito. Esto es la figura que le damos al crédito no es el crédito en alguien, es el crédito en el capital. Es lo que dice Marx. O sea, el capital pues son dos mercancías, mercancía A, y mercancía B. Mercancía A es la mercancía activa, la que tiene un uso y mercancía B es la mercancía pasiva. O sea, ¿y cuál es la mercancía pasiva por excelencia de dinero? Entonces, yo lo que hago es que le cedo mi fuerza de trabajo o mi mercancía que tiene un uso la cedo a la mercancía B que es la que tiene dinero para que la valorece. y genere una segunda mercancía. Entonces, el poder está aquí. O sea, es lo que dice Marx en el capítulo 1 de manera muy brillante. El poder del capital es que todos los usos de la mercancía, toda la actividad, llega un momento en que la vuelve pasiva. Llega un momento en que la vuelve pasiva. Y ese es el momento central. Entonces, el crédito que damos es que en algún momento nosotros vamos a tener dinero. Vamos a tener dinero. Por eso confiamos en el capital, porque pensamos que en algún momento vamos a estar en el punto B. Y que estar en el punto B nos va a permitir intercambiar por muchísimas mercancías. Entonces, estar en el punto A siempre, entonces lo que dice Marx en el capítulo 1 dice, ese es el problema, que es un sistema tal que siempre le estamos dando nuestro trabajo, los usos de nuestra mercancía al valor de cambio. Y ese valor de cambio es pasivo, no existe hasta que no se materialice en otra mercancía. Entonces, ese es el punto realmente, en tanto se va engrosando, pues se va engrosando la violencia. Se va engrosando la violencia. O sea, en tanto yo más dinero acumulo, o mi proyecto es acumular más dinero, tengo que engrosar la violencia, porque voy desactivando el mundo real. Voy desactivando el mundo real. Y voy atesorando. Voy atesorando. Entonces, claro, lo que dice Rulfo es peor en el capitalismo mexicano. O sea, peor lo que nos sugiere es esto, ¿no? O sea, nos quedamos siempre en una mercancía que no deja que este dinero acontezca con otras mercancías, sino que acumula de manera muy perversa y entonces no nos deja pasar al esquema de crédito de capital. O sea, nos hace permanecer en este esquema. O sea, él es el que domina la circulación. No deja que el dinero entrena acción. ¿Y cuál es el final de la novela? Y que además el final está entreverado en muchas partes. Rulfo dice que hay otras cosas, ¿no? Y sus referencias son siempre a lo que también Marx en el capítulo 1 llama la forma natural. O sea, los valores de uso, las mercancías activas, están enraizadas en una forma natural. ¿Qué es la forma natural? La reproducción simple. La reproducción simple. Frente a la reproducción ampliada de su capital. O sea, el capital siempre quiere ampliar sus reproducciones. La reproducción simple, que es la reproducción de la naturaleza, es simple. No está buscando ampliar su espectro. Las hormigas no buscan ampliar su espectro. Los delfines, el girasol, el sol no nos va a sorprender mañana con una ampliación. O sea, el sol va a ser lo mismo día a día. Esa es la forma natural, la reproducción simple. Y Rufo tematiza una y otra vez la reproducción simple. No sentir otro sabor, sino el del azar de los naranjos en la naturaleza del tiempo. Eso es muy difícil de mercantilizar. O sea, ¿qué mercantilizo? El sabor del azar, de las naranjas, el tiempo. O sea, Rufo nos pone ahí una muestra de la naturaleza que es casi inaprensible en el esquema del capital. O la otra, ¿no? El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. O sea, la forma no está dada por el proceso productivo ni por el proceso de intercambio. La forma está dada porque sale la luz. O sea, sale la luz. Entonces, cuando sale la luz, las cosas vuelven a cubrir su forma. Y eso lo sabe una abeja y lo sabe una hoja y lo sabe una araña. vuelven a recuperar su forma. Pero entonces Rufo nos está aventando formas naturales que son inconmensurables con el capital. O sea, no se alcanza la mercantilización. Entonces, la salida de Rufo es realmente mucho más violenta. Aquí no aparece el patriarca, Jesús Gris, que detiene todo. Aquí más bien la perspectiva es muy nilista. Es una perspectiva de resistencia apoyada en la forma natural. Apoyada en lo que ahora se dice, por ejemplo, la Pachamama, la tierra. Apoyada en procesos de resistencia, pues ahora están cobrando mucha vigencia. Mucha vigencia. Entonces, bueno, esos dos esquemas creo yo están dados. Así empieza la novela, ¿no? Me acordé de lo que había hecho mi madre. Cada vez que se acuerda, se escree lo que cada vez que dice me acordé, recordé, se acuerda de cuando estaban vivos, y aparece la mercancía. O sea, aparece una mercancía y esa mercancía o aparece en un intercambio simple, MN, o aparece un dinero que no se acaba de concretar, o simplemente aparece de una forma natural muy potente. Entonces, su mamá le dice, allá me oirás mejor, estaré más cerca de ti, encontrarás más cerca la voz de mis recuerdos que la de mi muerte. Entonces, es como una idea de encontrarás más cerca la voz incluso de lo que tú recuerdas es que la de mi muerte, si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. O sea, quien diga que no hay metafísica en el pensamiento mexicano, pues se equivoca, ¿no? es toda una ontología de la muerte, muy poderosa, ¿no? O sea, lo potente son los recuerdos, no es la muerte, la muerte no tiene voz, ¿no? Y lo reafirma, mi madre la viva, ¿no? La viva. O sea, es una ruptura, eso del ser para la muerte y nada no encaja, por ejemplo, con la idea de la muerte de Rufo, ¿sí? O sea, lo importante es la permanencia del recuerdo y ese recuerdo no es mercantil, ¿no? Está dado por la forma natural. ¿Esto tiene que ver con la escena del Toro en la muerte? Ya, ¿sí? ¿Con la escena final? No, con la escena donde está en la muerte y con la... Ah, fíjate, eso se puede conectar perfectamente, ¿no? Perfectamente, aunque claro, es una escena donde lo que hay es fetichismo, ¿no? Pues él dice, yo soy un artista, veo lo que estoy haciendo y ahí, claro, no es un recuerdo de la forma natural, sino es un recuerdo de la acción viva, ¿no? O sea, la resistencia y esa acción viva, o sea, lo que nunca pasa en el terreno de los fantasmas ni de los renacidos, entonces la manera en que están resistiendo en la película de director es fetichizándolo todo, o sea, diciendo, claro, el capital fetichiza, nosotros fetichizamos nuestra experiencia cotidiana y resistimos así, ¿no? Entonces, eso lo vemos cada vez más en la cultura mundial, sin duda, pero también en la cultura mexicana, o sea, rosalía, balcón, pluma, peso pluma, son fetichizaciones muy radicales de la vida cotidiana, o sea, el capital quiere que todo lo compre, ok, lo compro, pero lo fetichizo también, lo uso, o sea, no se va a quedar, no se van a quedar solo con la ganancia, entonces, son procesos de resistencia fetichizados, pero que reafirman la última frase, ¿no? De los vivos, de los que están vivos, ¿no? Bueno, déjenme correr y un poco decir algunas cosas de por qué estas narrativas pues son tan potentes, ¿no? Y nos muestran un poco, parecería que están escritas para este momento, porque yo creo que sí son dos narrativas que nos dejan ver bien el capitalismo mexicano, ¿no? y nos dejan ver dos procesos del capitalismo mexicano muy potentes, una es la Revolución Mexicana y el otro es el neoliberalismo. Yo los fecharía provocativamente el de la Revolución Mexicana entre el Plan de San Luis, sufragio efectivo no reelección, y la Constitución Mexicana del XVII, ¿no? O sea que ahí podríamos cerrar un ciclo donde el capitalismo mexicano decide, ¿no? Desde la idea del sufragio, por eso ahorita la idea del sufragio es tan fetichizada, ¿no? Como que la democracia realmente fuera el único paradigma político al que podemos aspirar, porque hay un fetiche moderno revolucionario que se afinca en el Plan de San Luis y se concreta en la Revolución, en la Constitución, pues que tiene muchos puntos agraristas pero tiene muchos puntos que no van a permitir realmente la repartición de la tierra, ¿no? Y el otro periodo del área de duración que está tematizado es el neoliberalismo, ¿no? O sea, a mí me gusta fichar el neoliberalismo mexicano en el día del temblor, ¿no? O sea, ahí quedó claro que el Estado no tenía capacidad de responder, ¿no? O sea, que el Estado ya había cedido todo su poder, todo su cuidado, ya lo había cedido a esta estructura de, ya no le importaba cómo estaban hechos los edificios, ni qué regulaba nada, ni cómo estaban los servicios de salud, ¿no? Así, ahí se vio de manera muy clara en la Ciudad de México que el Estado había cedido sus capacidades de intervenir, ¿no? Y yo digo que es el primero de diciembre, o sea, yo digo que cuando Calderón asume la presidencia, Calderón acaba con el gobierno de la misma, ¿no? Y entra abiertamente a un proceso de guerra, ¿no? De guerra, o sea, ya no entra, sale un poco del proceso del capital, ¿sí? y entra francamente en un proceso de guerra donde el Estado se vuelve ya parte pues del aparato criminal, o el aparato criminal parte del Estado. Y el neoliberalismo con todo y todo mantiene un margen, aunque sea un margen hipócrita, y cínico, y todo, mantiene un margen de distancia frente al crimen, frente al crimen. O sea, da un lugar al Estado. Y yo creo que en México a partir del 2006 se rompe ese pacto. Y yo creo que ahí se acaba el neoliberalismo, ¿no? Y que después viene una época liberal terrible con Peña Nieto, algunos momentos neoliberales y que ahora estamos intentando regresar a una especie de liberalismo de capitales controlado por el Estado. Es una apuesta pues muy complicada, ¿no? Pero no veo yo esquemas neoliberales desde 2006, clásicos, ¿no? Eso es algo pues a discusión, ¿no? Supongo, ¿qué constituye la Revolución Mexicana? ¿Contra qué está hablando Rulfo, ¿no? La redistribución de la tierra despojada, ¿no? Entonces esa es la demanda yo creo que central de la Revolución, ¿no? La tierra fue despojada por siglos y hay que restituirla, ¿no? La democracia y por democracia están entendiendo igualdad y sufragación efectiva, ¿no? De manera muy rara, ¿no? Porque las mujeres votan hasta el 53, ¿no? Entonces se erraron, ¿no? O sea que eso queda establecido, la sufragación efectiva, pero se elimina a la mitad de la población hasta 40 años después. La educación laica, el derecho al trabajo, la salud, la vivienda, ahí es una constitución muy avanzada, ¿no? Eso está muy consensuado en los estudiosos y las estudiosas. Pero yo creo que pactan una secuencia mítica, vamos a organizar al país, el país va a progresar y el país se va a montar en un modelo neoliberal democrático, ¿no? De sufragación efectiva. Que se ha vuelto un mito, ¿eh? Porque la sufragación es algo que... hay otros estados, ¿no? Piense en Ángela Merkel, en Margaret Thatcher, ¿no? Fidel Castro, etc. ¿no? O sea, hay otros modelos que implican la permanencia en el poder, pues porque el poder es una operación muy complicada de traspasar. Y se constituye el complejo mítico moderno, ¿no? Nación, Estado y Capital. O sea, yo creo que eso está clarísimo. El Capital va a seguir trabajando con la noción del Estado. Entonces, Rulfo está un poco trabajando contra eso, ¿no? O sea, contra la derrota de esos paradigmas, ¿no? O con la asociación de algunos de esos paradigmas. Y piensen qué está haciendo del todo en 92. Los tres gobiernos canónicos para un poco poner en el tiempo es, pues, Pinochet, el primero. Después tenemos otro tipo de neoliberalismo, Thatcher, y después Reagan, ¿no? Y yo creo que en ese arco, 73, 90, 90 y tantos, casi todos los países capitalistas, liberales, entran en periodos diferentes de neoliberalización de sus economías, ¿no? Y en México, pues, por eso, Salinas de Dottay es una figura icónica, ¿no? Porque es nuestro punto más ágil del neoliberalismo, ¿no? El 88, el 94. O sea, por eso, hablar de neoliberalismo con Calderón y todo eso, yo creo que es un poco perderse, ¿no? O cuando López Obrador dice que a partir de que lo decreto se acabó, yo creo que es un poco perderse. Yo creo que el neoliberalismo es una política de final del siglo, que lo que estamos experimentando después son diferentes formas de capital, son diferentes formas de capital. Bueno, yo te diría, ¿qué es el neoliberalismo? Es un capitalismo, pues, de avanzada, ¿no? O sea, realmente de avanzada, donde se trata de que el núcleo sea los sistemas de crédito, ¿no? Porque los sistemas de crédito, cuando empiezan a operar, pues son sistemas de acumulación, para poder otorgar ese crédito y por lo tanto de renta, de renta de la tierra o como ahora lo estamos pareciendo de renta de la tecnología y de crédito y de deuda. O sea, ese es el núcleo de la utopía del capital, ¿no? Llegar a un esquema de deuda. Entonces, cuando estamos en el esquema de deuda es porque se está armando, pues políticas de extractivismo muy violentas de acumulación y en lugar de estar trabajando en un esquema de MD, de industria o MD, de comercio, trabajamos en un esquema donde todo es acrédito, vivimos endeudados y para usar nuestras mercancías lo primordial es tener renta. O sea, para usar, por ejemplo, todos nuestros sistemas sociales de comunicación, pues tenemos que pagar una renta a las grandes transnacionales, a Google, a Telmex, a Zoom y esa renta es la única que nos permite mover la mercancía, ¿no? Entonces, eso es el corazón de Dede. O sea, cuando el capitalismo logra armar ese corazón para regular todo lo demás, nos movemos hacia economías de crédito. Y para que la economía de crédito se dé como no hay riqueza producida, pues tiene que haber extractivismo, acumulación original. Esa es la lógica. Y estamos en este momento claramente en esa fase del capital, ¿no? O sea, yo creo que el neoliberalismo es un esquema de avanzada, pero como lo plantea Rufo, que está aquí, que trata de centrar aquí pero en lugar de dejar que el dinero fluya, el dinero naturalmente al no estar convulcado en los procesos de trabajo de mercancías empiezan a generarse las estructuras neoliberales, ¿no? ¿Cómo la llamaba Bolívar y Sevedría? Aquí se forman los usadores de la palabra. Estos son los que usan la palabra y estos son los que hablan por nosotros y tienen los medios de comunicación y dicen que está bien y que está mal. Entonces, una economía neoliberal está aquí, quitando siempre al Estado, quitando siempre las formas sociales y operando a través de medios propagandísticos y medios de violencia. Este es otro tipo de capital. O sea, yo no lo considero capital neoliberal. Si no, son formas ya de liberalización muy potentes en las que estamos. pero neoliberalismo en un capitalismo de avanzada su principal motor es la permanencia de estratificación y de justicia social. O sea, radicaliza el mito goemio del capital, ¿no? todos tenemos lo que nos merecemos. o sea, de que yo tengo lo que mi trabajo da y por lo tanto si yo tengo el dinero acumulado yo puedo tener esa mercancía y tengo todo el derecho a ganar. Ese es el mito goemio en el capital, ¿no? El que trabaja todo el día y en la noche ya se va de fiesta porque trabajó. Eso se está rompiendo, ¿no? Es una muestra de que no estamos en un periodo neoliberal, ¿no? O sea, se está rompiendo el mito goemio. Es un sistema inefectivo de acumulación de capital pero que redirecciona al Estado. O sea, esa idea de que elimina al Estado es incorrecta. O sea, lo vuelve cómplice de sus funciones y objetivos. Estructura y organiza el crimen organizado pero al cobijo del Estado y del gobierno del capital. Ahí sí no se equivoca López Obrador, ¿no? Cuando dice que es corrupto, sí, es corrupto porque no desaparece al Estado, redirecciona al Estado hacia guardar sus capitales. Eso sí es central. Y lo que vemos ahora no es la redirección del Estado. Incluso el Estado quiere volver a controlarlo, o sea, quiere regresar esquemas más ligeros de capitalismo. Forma un cuerpo de usadores de la palabra. O sea, todos los que se formaron en el capital son ahora los que usan la palabra. Y siempre nos dice justicia, sostienen que la justicia es ampliar y reafirmar el sistema mercantil entre productores, consumidores y distribuidores. Es lo que nos dice, ¿no? O sea, que la justicia es ampliar el sistema mercantil. No se les ocurre otra forma de justicia que no sea ampliar el sistema mercantil a los neoliberales, ¿no? Y estuvieron formados. Son ahora los que tienen pues mi edad, ¿no? 50 años, 40 y tantos. Son los que crecieron en esa ética de la libertad, ¿no? Y su proyecto utópico tiene como escenario la circulación mercantil, ¿no? Y la posesión del dinero y el crédito, ¿no? Impulsan el lujo y la blanquitud. Ese es como otro ejemplo de que el neoliberalismo está fracturándose, ¿no? La blanquitud empieza casi hasta a ser un anatema dentro de la socialidad. Hay nuevas formas neoliberales que la están sustituyendo, pero en general es un mito que va de salida porque no estamos en ese esquema creo, ¿no? Creo. Esas son hipótesis, ¿no? Ahora sí, ya voy a terminar y déjenme entrar un poco y ya reafirmar lo del tema, ¿no? Son dos periodos donde se arma la identidad mexicana, ¿no? Y dos periodos muy importantes del capitalismo mexicano. La época post-revolucionaria y la época post-niberal. De una creo yo que está hablando Rulfo y de la otra, del todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la época revolucionaria? Hay una apropiación muy violenta de las formas alternativas de la nación. Pues el Estado Nacional Revolucionario despoja, ¿no? Simbólica y realmente otras formas alternativas de la nación. Es cuando venden la desaparición pues de más de cien lenguas indígenas, cuando se arma el proyecto de que vamos a ser una sola nación, cuando se piensa en una educación similar a la europea, cuando se habla de un sistema democrático similar al europeo, ¿sí? Y la época post-neoniberal sobrecodifica ya sea mercantil o estatalmente la experiencia nacional. o sea, hace otra, en lugar de apropiarse violentamente la sobrecodifica de manera mercantil o de manera estatal, eso sí pasa con el pan, ¿no? Con el pan. Entonces, todo tiene que traducirse en mercancías, no hay otra forma. Entonces, frente a esas dos experiencias tan densas, yo creo que estas dos obras se están respondiendo de manera paradigmática. y ya, déjenme poner algunos ejemplos, es esto y otro más, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? Con esto de que se apropian violentamente las formas alternativas de la ciudad, la post-revolución mexicana. Se falsifica el reparto agrario, ¿no? O sea, eso que nos dieron las peores tierras, eso está contado por muchos y muchas, ¿no? El problema es qué tierras les están dando, ¿no? La esfera sindical pujante y potente se corrompe después de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay una prelación de economías hacendatarias y de comienda frente a la economía industrial y eso tiene mucho que ver en Estados Unidos cuando Lázaro Cárdenas intenta organizar las drogas, intenta la industria farmacéutica y no intenta la industrialización del petróleo es frenado básicamente por los Estados Unidos, ¿no? Y no simple, pese a que solo, dicen que solo Brasil y México son realmente industrias en Latinoamérica, que no hay otras industrias comparadas, Argentina que si en algún momento lo fue, Chile es una industria crediticia, pese a eso seguimos anclados a economías de hacienda y economías de comienda, la economía industrial nunca ha sido el centro de la riqueza, bueno, ustedes saben, nuestra principal fuente de riqueza es la remesa, la remesa y el comercio informal es el 62% de la economía nacional, pues estamos atados a economías no industriales por permiso, hay un desmantelamiento paulatino de vivienda y educación, poco a poco se va echando para atrás de ese proyecto pasconcelista en algún momento, en los 70 hay un intento de reavivar eso, pero pues ya está un poco abandonado el proyecto de la educación, no hay conocimiento de la diversidad de comunidades, o sea, las únicas comunidades que se reconocen en México después de la protección son las comunidades hispanas, las comunidades mexicanas, las comunidades blancas, o sea, son las comunidades que están en la opinión pública, apenas ahora las comunidades negras, indígenas, empiezan, a ser parte de la nación públicamente, y por último hay un fomento orgánico de una sola lengua y una perspectiva nacionalista y capitalista, o sea, cuando nos damos cuenta de la riqueza de la lengua y la cultura y las revoluciones que se ha perdido es alucinante, y eso fue post-revolucional, entonces, bueno, a eso me parece que Rufo se está enfrentando, por eso arma un grito tan potente contra el cacique y contra el Estado en el fondo, pues es una novela un poco contra el PRI, claramente contra el PRI, después sobre codificación mercantil en la época neoliberal, o sea, en la época neoliberal lo que tenemos es políticas de ordenamiento y crédito, subdesarrollo de la industria nacional, todo esto que ahora atacan el CONACYP, la directora da cifras encima de todo el dinero que se fugaba, cesión de las industrias comunicativas al capital, o sea, cuando el país decide que nos eduque televisión, que nos eduque televisión, cancelación de las políticas educativas, laicas, agrarias, estatistas de las instituciones, las reformas de Salinas, o sea, el Estado deja de ser laico constitucionalmente, el reparto agrario se acabó y la educación también pasa a otro esquema, por eso los maestros desde la época de Salinas pues están frente en muchas, muchas, elitización de la investigación, de la cultura y pues subsunción real de la tecnología capital, o sea, todo lo que se produce tecnológicamente es para producir mercancías, la investigación se subsume igual que la cultura, los tratados de libre comercio y por último se empieza a fomentar la renta tecnológica y eso va acompañada del descojo del territorio, pues eso es muy claro, cuando van fomentando la renta tecnológica sobre todo la creación paradigmática de TEMEX, en ese momento tiene que ir acompañada de un descojo de territorio muy radical, muy radical. entonces yo creo que eso nos pasa y a eso está tratando de contestar estas dos obras, estas dos obras, están tratando de contestar a esta situación. déjenme leerles una conclusión que si no, no vamos a alcanzar. Si quieren les paso estas cosas, porque ya es como mucha información, hay otras cosas sobre qué implican estas economías, pero yo diría, en cronos la opción es el sacrificio de la figura religiosa de Jesús y toda la cultura patrimonial y patriarcal que conlleva. Y lo central es el autosacrificio y el desplazamiento sacro hacia una socialidad de mujeres. Creo que esa es la última escena. Es importante, bueno, y se va viendo, ¿no?, la centralidad a partir de la última escena de Mercedes y Aurora, sobre todo. Es importante detectar que se trata del desplazamiento del conocimiento sacro, ilustrado, concentrado en el libro, el fetiche dineral en la tradición. O sea, lo que está haciendo del toro es siempre insistir que es central para que se cumpla este ciclo del device, del capital, es central tener el libro, poseer el libro. O sea, eso se me hace de las cosas más importantes de la película del toro. No basta con tener dinero, hay que tener la tecnología para aplicar ese dinero, la tecnología del capital. Por eso Juan Gris tiene el device, el aparato, pero no lo sabe usar porque no tiene el libro. y Ángel de la Guardia tiene el libro. Entonces, para que el capital funcione se necesita una epistemología y un capital popular. El capital solo no es suficiente. Entonces, hay una crítica muy importante al libro, que es una crítica que ahora se está haciendo en las políticas de resistencia. No están basadas en la ilustración del libro, sino en las prácticas cotidianas de resistencia. entonces, el libro, el fetiche general y la tradición, esta tradición que va legando y que va redando y que va teniendo todo este grupo vampírico realmente. Y en Pedro Páramo no hay opción humana. O sea, la única forma que regresa continuamente es la forma natural. Y repito, el sol se voltea sobre las cosas y les devuelve su naturaleza, es como el ejemplo más logrado dentro de esta lógica. y es una opción presente pero que no puede recrear ni el intercambio mercantil ni el flujo dinerario vampírico ni el poder del Estado-Nación o su suceda no está detenido. O sea, Rufo de plano tira a la mesa. O sea, no vamos a salir de aquí con intercambios mercantiles Petro y TNM ni vamos a salir deteniendo el flujo dinerario a través de una acción consciente ni el Estado-Nación lo va a resolver. O sea, Rufo sí está planteando una utopía de mucho calado. O sea, un paradigma de muchísimo calado. Yo creo que ambas son formas extremas que se siguen recreando de forma paradigmática y manifiesta como ensayos post-capitalistas extremos. O sea, que ahorita estamos viéndolas ya como ensayos cotidianos prácticos. O sea, el ensayo del regreso a la forma natural contra la violencia y el ensayo de la descentración del dinero. De la descentración del dinero. Y que esos dos ensayos en diferentes grados y niveles están apuntando a detener la violencia que está estructurada al flujo del capital. Y yo creo que a mí mismo me sorprendió mucho cuando vi tan claramente en estas obras pues como estaban haciendo prognosis o proyección de gran parte de los movimientos que se están dando. Sobre todo los movimientos centrales en este momento. El movimiento de la defensa del territorio que es el movimiento más potente y el movimiento feminista. O sea, son los dos movimientos eje en México. Pues eso es. Estoy muy feliz de poder exponerte. Gracias. Lo más importante que ustedes den su opinión es adelante. ¿Tú vas a hacer? Eso. Sí, por favor. Hacemos como siempre, ¿no? ¿Tres? ¿Te parece? Tres y luego tres y así. A ver. ¿Tú? ¿Cuántas? Bueno, yo si pudo vas a dar todas entonces nos pueden ayudar. No sé si quieres tú tres minutos. Dale. Pues comienza de decir que se va en el animal. Bueno, es que yo voy a dar un pequeño salto de parte pero no es lo que cobre el sentido de dar los pasos que voy a decir. Yo me quedé en el primer normal del capital entonces y mi mente ya no está tan abstracta como me quedé en mercancía de EMA y luego de primaria etcétera. Pero bueno, me voy a dar un ejemplo que es muy básico pero creo que sirve para obviamente siempre ando persiguiendo y me gusta mucho hacer lectura o exégesis de los textos como en clave del capital porque muchas cosas que realmente parecen evidentes porque bueno pues hablamos un poco de lo que se representa del mundo real a lo literario de lo que nos parece a lo ver poner la lupa en efectos que no se vean en la vida cotidiana y a mí me algunos hice un análisis en un libro que se llama El hombre de la situación creo de Manuel Toño y justo veía que en realidad mucho del motivo bueno de las funciones cardinales que iban cumpliéndose eran en función del capital y yo creo que las obras del siglo XIX siempre son muy paludas en el sentido de que son así como fáciles de leer o fáciles de interpretar porque en realidad lo que se va moviendo es más como una suerte de poder o sea lo que él va buscando lo que va traficando es un poco del poder y va detrás del dinero porque el dinero es el que le da esta posibilidad de moverse y yo creo y toda la vida lo he intentado empalmar y espero tener mejores herramientas después para verlo pero usted decía que se necesita tecnología para que el capital funcione pero yo creo que también se necesita un sistema cultural que lo avale o que esté detrás de ellos y acá está una dicotomía que se va empalmando y que no siempre es totalmente dicotómica pero bueno pues ahí va de un lado está el blanco el culto y el alineado y del otro lado está el pobre el negro y el que no es culto el que no tiene la capacidad de entendimiento y ha sido justo lo que decía que era un anatema pero detrás viene todo un sistema que yo creo que en México sí nos quedamos pausadísimos ¿no? en el tengo el dinero y tengo pasivamente el potencial de tener otras cosas pero en realidad me sirve más como poder y me sirve más como ¿cómo se hizo este tráfico de poderes y influencias? y de buena parte sé que la Cámara de Diputados se mueve más una cosa cada de poderes y performances extrañas que dinero como tal porque dinero se están de verdad moviendo ahogando en movimientos de dinero y lo divertido es que justo es una situación paradójica en el capital porque el capital sí se estanca se muere la lógica del capital es moverse y acá estamos así como entre la espada y la pared me lo quedo me lo quedo pero tienes que pasar la papa caliente y de todas maneras quieres tenerla y entonces después de yo creo que me voy a hablar de este sistema cultural que viene detrás de los mundos del capitalismo y hablar de cierta mitificación del hecho de tener dinero lo pienso en un sentido no tengo un ejemplo específico pero creo que los narcos se mueven mucho con este sentido de ya tengo el dinero pero no lo quiero para lo específico sin embargo tengo el dinero tengo el dinero ya es casi sinonímico y bueno eso como idea a ver si me la pueden elaborar mejor y me encantó la frase esta de Pedro cuando yo no recordaba la de que el sol le va a dar la forma a las cosas y creo que pues justo se ha dicho mucho que el arte puede ser mimesis o puede ser representación o puede ser encontrarle un lado que no vemos a las cosas pero el arte no busca valorizar valorizar sin valor las cosas muchas gracias si es que yo creo que la tecnología del capital es el dinero o sea que su tecnología central es performar el dinero mover el dinero que esa mercancía la tecnologiza y ahí guarda hasta que la vuelve un sujeto automático es un sujeto automático que está adelante de cualquier intento de los seres humanos de detenerlos es una potencia tecnológica tal que se valoriza por sí mismo opera por sí mismo y entonces pues sí como dicen enajena plenamente las capacidades humanas y destroza no enajena a la vida natural porque la vida natural no se preocupa por el dinero si la vida natural se preocupara por el dinero también la enajenaría quizá entonces más bien la destroza pero eso es un acierto mayor de cronos siempre va diciendo que el dinero no sirve de nada si no se posee el libro si no se posee el libro y yo creo que esa es la tesis central de ese libro que yo creo que es todavía un libro muy importante el libro de Benedict Anderson Comunidades Imaginarias porque lo que dice Benedict Anderson es que lo central es el capital impreso o sea que el capital no sólo tiene que operar como acumulación de capital sino que siempre tiene que tener un proceso de impresión para ir generando esta subjetivación de segundo orden entonces por ejemplo si uno piensa en la época de la conquista y de la colonia no sólo está el proceso de la minería por ejemplo o sea que es el proceso más violento porque implica la encomienda migrar a las poblaciones trasladarlas la mercancía del trabajo esclavo que es brutal sino que a la vez llegan las partituras los sistemas lingüísticos los recetarios de cocina las notas de banco entonces siempre es paralelo un proceso de acumulación de dinero un proceso de mercantilización de todo de comodificación de todo todo se tiene que ver con mercancía pero Anderson dice pero lo central es que eso se imprima es que eso deja un registro impreso porque ese registro impreso es el que va a hacer que culturalmente nos movamos en esa lógica del dinero nos movamos y que entonces marque esta clara jerarquía calvinista de aquellos que tienen cultura son aquellos que deben acceder al dinero entonces eso me parece que pues que sí que tú lo dices muy bien pero que está en del toro es una de las cosas más interesantes y hay un diálogo entre Claudio Brook y Juan Gris que es este actor argentino donde hablan y el diálogo es sobre eso ¿qué es más importante? ¿el libro? ¿o el device? ¿o el oro que tú traes? y llegan a esa conclusión de que no puede operar uno sin el otro y la otra cosa que dices lleva a una tesis que yo creo que es la tesis de debate en el marxismo contemporáneo la acumulación originaria es parte estructural o no es parte estructural y dinámica del capital esto es porque claro lo que tú dices por ejemplo en esquemas como los que se están planteando en Brasil en Chile en México Colombia va hacia allá lo que se están planteando son capitalistas unos de inversión dinámicos que traten de jugar en las dos esferas MDM DMD y lo que están haciendo las derechas en América Latina es insistir en que no se inviertan en permanecer con capital acumulado y todo lo que eso implica el debate es si realmente el capitalismo su centro es acumular capital o sea si es un sistema incluso autodestructivo de sí mismo ese es el debate si realmente reconocemos que la acumulación originaria es permanente y que cuando el sistema del capital entra en crisis tiene que venir un proceso de acumulación originaria que generalmente llevaba a cabo el Estado por ejemplo los neoliberalismos siempre van acompañados de su pequeño gran foba o sea en el momento en que la economía entra en crisis entra el Estado y reparte otra vez la riqueza a esos capitales pero ahorita no hay Estado que tenga capacidad de hacer eso entonces ¿cómo va a salir el capital de esa crisis actual? que lo está llevando a un punto donde la tasa de ganancia ya no está creciendo claramente entonces eso que tú dices es un punto central o sea que el capitalismo puede tener mantenerse en esas dos esferas en las esferas de inversión de explotación laboral de injusticia laboral o no o el capitalismo su lógica verdadera es la lógica de 1500 de 1600 su lógica central es la acumulación de capital y si es así entonces la salida no la va a dar ningún proyecto estatal que siga pensando en términos de capital o sea hay que empezar a explorar salidas totalmente diferentes del capital pero eso está ahí en el debate y América Latina es central porque ustedes saben América Latina está apostando en este momento por refuncionalizaciones del Estado para que permanezcan en capitalismos no crediticios sino ni de renta sino capitalismos comerciales e industriales pero parece que la inicia del capital bueno ya Perú no se pudo empezar Argentina no se ve que vaya por ahí entonces eso que tú dices se está aclarando como el punto de debate del marxismo aquí el compañero ¿alguien más? sí ok entonces hacemos otro más ¿alguien más? bueno dos 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 preguntas existe capital que no promueve tanta violencia o que es un mínimo de violencia y la otra para usted hay una obra que explique lo que es nuestra actualidad ya sea teatro o cine una obra literaria para usted que existe todavía no ha llegado ¿cuál es la relación entre los grupos delictivos de la presencia que les de más otros nombres con el capitalismo mexicano y la violencia es decir en este esquema que usted propone se ha acabado de más ¿por qué Valle México es tan violento? bien un poco la idea es pues claro que no podemos salir de la crítica al capital fuera del capital o sea que la estrategia tendría que pasar por esquemas de retrabajar la relación de capital porque nuestra socialidad es mercantil es muy complicado en las urbes y cada vez más en el campo que estemos fuera del esquema central del capital ¿no? pues claro lo que están haciendo los movimientos actuales es insistir en el intercambio más simple de capital o sea donde incluso el ingeniero es simplemente una abstracción que no está fijada y son los sistemas de Troika ¿por qué creen también que los movimientos feministas están de manera esportaria volcándose hacia el comercio informal de Troika? esa es una salida o sea lo que están buscando muchísimos movimientos es regresar a intercambios simples ahora yo creo que eso es muy complicado porque claro en el momento en que el intercambio simple acontece tenemos toda una especie de posibilidad de armar la socialidad y la comunidad pero cuando esto acontece estamos perdiendo la mercancía transparente de valorización entonces aquí acontece una esfera de violencia también muy alta muy muy alta por ejemplo piensen hoy en el movimiento de inmigrantes o sea los movimientos de inmigrantes son tan potentes entre otras cosas porque han renunciado a la figura del Estado en muchos sentidos han renunciado al dinero o sea la moneda ya no sirve no tienen dinero todos los movimientos de inmigrantes van jugando de manera casi espontánea con intercambios simples y sin embargo en el movimiento de los migrantes vemos una altísima violencia o sea una altísima violencia porque el cuerpo por ejemplo se vuelve motivo de intercambio motivo de trata motivo de intercambio eso no elimina que también vemos formas sociales y formas comunitarias entonces claro si la salida crítica al capital implica el movimiento hacia intercambios más simples donde el dinero se vaya deteniendo eso tampoco nos garantiza que estamos exentos de campos de violencia muy altos ahora lo que se dice es que solo ensayar nuestros intercambios que por ejemplo es un intercambio en la universidad o sea en la universidad un poco está entre paréntesis el dinero o sea en la universidad nos guiamos un poco por intercambios de este tipo intercambios epistemológicos o sea lo que yo le doy al alumno no tiene un elemento dineral inmediato de lo que él me está dando a mí o sea son intercambios muy inconmensurables entonces nos estamos guiando por eso también por eso se recrea tanta violencia en las universidades porque no está clara la fijación literal ahora estos intercambios lo que dicen algunos autores y autoras es que anuncian otros intercambios que no son capitalistas intercambios por reciprocidad intercambios intercambios del don contra don por reciprocidad y por redistribución o sea este es un intercambio donde lo central es el Estado y el robo o sea el Estado siempre conculca tus derechos pero lo redistribuye supuestamente y aquí tenemos pues un intercambio hermenéutico el don contra don o sea los intercambios más bien rituales sacros naturales esos dos intercambios no son mercantiles pero aunque los experimentamos cotidianamente no es solo el centro de nuestra socialidad claramente muchos autores dicen que la única manera en que vamos a ampliar nuestros cambios de reciprocidad y nuestros cambios de redistribución es regresando esquemas intercambios así piensen los sistemas de becas los sistemas de la renta universal son sistemas que tratan de eliminar la idea del dinero y regresar a un intercambio simple el Estado simplemente del dinero para que se entre en juego y eso va abriendo intercambios no mercantiles pero la violencia pues no desaparece y es una violencia que con los medios de comunicación actual puede ser incluso mucho más mediática que la violencia de bebé o sea nosotros no vemos la violencia de usar un celular pero es una violencia brutal o sea lo que implica para la extracción de litio en África usar un celular es una violencia casi de exterminio casi de exterminio pero no la vemos esa no está codificada por los medios en cambio la violencia de un asalto en la calle esa está sobrecodificada y esa violencia es porque están comiendo esquemas semen entonces es complicado pero yo creo que son ensayos dentro de la vida entonces mientras más ensayos y el intercambio simple más posibilidades hay que el autor a mí me parece que un poco subiendo la misma estrategia de Rufo en la actualidad está haciendo cosas similares yo creo que es Coetz el autor que que sin decirlo y de manera muy oculta y todo está haciendo una crítica al capital muy potente muy muy potente sobre todo lean esa novela que se llama Verano o esa novela que se llama Michael K son dos novelas que creo que tienen el mismo sentido de hacer críticas holísticas al capital que a los sistemas de intercambio del capital bueno la otra pregunta después es muy importante es que si partimos que el centro del capital es la acumulación y que el centro del capital no es como se pensó la explotación si movemos la variante y nos damos cuenta que el centro del capital es la acumulación eso explica que el capital pues es un sistema de criminalización simplemente o sea porque la narrativa desde la segunda guerra mundial es que con todo el sistema del capital es un sistema civilizatorio que puede mediar y encontrar justicia y que la segunda guerra mundial fue una anomalía un punto de barbarie si movemos la hipótesis y el centro del capital no es la importación sino la acumulación entonces el capital siempre se configura como un crimen organizado entonces los grandes capos los grandes carteles son empresas de capital son empresas de capital y entonces ¿qué hay que hacer con estas empresas de capital? moverlas a un esquema de transparencia moverlas a un esquema de transparencia o sea decir esto y además están coludidos HCBC en Inglaterra es la fábrica de lavado y cuando a Sánchez denuncia entonces lo que hay que hacer con esas empresas no se pueden detener lo que hay que hacer es moverlas de su esquema criminal que es el esquema de crédito de acumulación y de renta porque están acumulando territorio y acumulando conocimiento esa es la renta tecnológica entonces cuando acumulan eso bajo un esquema de despojo cuando acumulan esto pues pasan a los esquemas de renta y de crédito o sea si ustedes revisan la economía del largo pues eso es la economía de renta y de crédito pero ¿qué te rentan la sobrevivencia? para eso te dan crédito entonces son esquemas muy potentes de renta y de crédito pero que no se diferencian mucho de los otros esquemas de acumulación del capital de las industrias nacionales de la industria bélica nada más que hay ciertas formas del capital que tienen que pasar por esto o sea están legalizadas por lo tanto tienen que rendir determinadas cuentas entonces la solución con el crimen organizado en México claramente es pasarlo a un esquema donde el dinero se transparente o sea donde el dinero no esté en un sistema de acumulación y de crédito ¿por qué no se hace? Monsiváis tiene una frase ¿no? Monsiváis dice después de Lázaro Cárdenas México se dio cuenta por fin que era vecino de Estados Unidos lo cual implica que nos dimos cuenta que no podíamos hacer una revolución por lo menos en un siglo pues claro Estados Unidos le conviene perfectamente que ese sistema de acumulación esté aceptado esté operando esté operando ¿no? lo que vemos por ejemplo en la guerra actual en la posible guerra que se desate contra Taiwán que es el cepicentro de los cables para conectar todo esto es eso que están intentando mover todo hacia esquemas de M&E y la economía norteamericana no puede soportar financieramente un movimiento hacia allá entonces es como en el esquema mundial es claro ¿no? lo que está pasando y por eso tenemos que ver un presidente tan envalentonado y todo porque se da cuenta de que hay un resquebrajamiento real de la economía norteamericana entonces la cosa no pinta tan mal o sea hay quizá alguna posibilidad pero claro depende de la legalización de las armas y de muchas cosas o sea las armas son legales pero entonces hay que conculcarlas y hay que arreglarlas y hay que poner claramente patrones en Estados Unidos o sea que poco a poco en ese terreno me quería hablar más para oírnos más me interesa mucho ¿no querías preguntar? ¿no querías salir? ah es que ahorita vamos a hablar a ver a ver ¿quién más querías tú? ¿qué haces? quiero tu segunda pregunta ¿quieres tú? si si quieres pues no no tengo varias dudas pero están como por dos lados la primera es que efectivamente hay un momento de no intercambio monetario que sí tiene una cuestión transaccional ahorita que hablaba de los por ejemplo si hay como todas estas ondas transaccionales bueno pero yo no sé mujeres que tienen sexo con guardias para que su familia pase si hay una no es monetario pero si es económico como la economía se centra 100% en la decisión de jerarquizar sí hay un intercambio económico ahí y creo que nos vamos mucho con la fita de que como no es monetario no hay una transacción económica y creo que esas violencias son como bien importantes de poner como en el en el de la llaga la otra es que si efectivamente taxar el crimen organizado podría traer o sea seguir el paper trail del dinero podría arreglar muchas cosas sin embargo el crimen organizado ha diversificado tanto que ahorita los seres piratas llevan 10 años siendo uno de los ingresos principales del narco de México entonces esas cosas son terribles como en algún momento habló de Rosalía y eso es lo más y es como si ahorita pero hace 20 años planta la negrada y la otra es no sé cómo comentarlo sé que está comentado pero no sé cómo con Rita ahora se va diciendo que por algo Escobar es el último gran pago porque ahí había como una diferencia marcada entre estado y crimen y ahora no hay ninguna elección en el mundo libre los políticos lo llamamos políticas minimalistas entonces cuando solo hay un voto ejercicio en realidad lo que tiene es una democracia minimalista y Rita la vasca habla mucho de esto de solo hay una posibilidad de que este mundo esté así de corrido por el banco y por el crimen organizado y es que son los mismos ya no hay ya esos acuerdos populares ya no pasan son ellos solitos haciendo sus acuerdos con ellos mismos entonces creo que en todas estas cosas de sí podríamos traer como a la opinión pública a la vista pública las finanzas del crimen organizado pues sí pero cuáles y cuáles son como las drogas pero cuáles son no sé la venta de animales y cuáles son las ventas de discos o de libros y todas estas cosas que se van no como economía informal sino como sustento del narco y finalmente por ejemplo el lavado de dinero que está aquí en agricultura o sea si nos nos asustan mucho que compren drogas en la calle pero nadie tiene una droga comiendo no sé tostadas en la mesa tostadas de atún donde típicamente el narco en Sinaloa lava su dinero con un puro alisco entonces si hay estas economías entrelazadas ¿cómo las subentimos? no excelente porque esto que tú no has dicho mejor que yo aquí este dinero o sea realmente el estructura original en el capital es sin crédito o sea yo aquí estoy dando crédito a que esto va a ser equivalente al otro aunque no aparezca la otra y por eso ahí la violencia se engrosa mucho porque como no aparece ni siquiera la moneda que haga el movimiento entonces se vuelve aún más oscuro más opaco pero claro lo que vemos a la par es que claro hay muchas comunidades que insisten muchos movimientos sociales que insisten en que el sistema de TROE que el sistema de TEC o mucho más en países donde tiene otra estructura podría abrir estas posibilidades pero esa es una hipótesis pero lo que tú dices es importante M&M ya contiene un dinero además como es un dinero solo simbolizado que no se materializa puede ejercer otro tipo de violencias mucho más grandes y en lo otro tienes toda la razón yo lo que digo es que el sistema de capital en el crimen organizado lo que pasa es engrosarse entonces claro transparentarlo pasarlo a este sistema por lo menos nos va marcando un margen de donde está la mercancía sedimentándose mientras que si no se legaliza lo que vemos es que se amplía el mercado del crimen organizado y se rearticula en el fondo yo creo que tampoco ya hay soluciones Estado-Nacionales o sea que en el fondo realmente va a llegar un momento donde tengan que plantearse otras estructuras que no sean las del Estado-Nación o sea eso se siente un poco en el aire que el Estado-Nación ya no da para sostener esos esquemas de gemen tan potentes pues parece que ya a ver cuando yo era algo chavo había oído el dato de que el Amazonas producía el 30% de oxígeno del mundo ahora posiblemente ya no ya debe ser menos me imagino y yo me imaginaba decía bueno todo el mundo debería pagarle un 30% a Brasil o algo así para proteger sus selvas etcétera ¿no? ¿qué tan viable podría ser que así como los Estados Unidos alguna vez por decreto expropiaban todo el oro de las personas era ilegal poseer oro ¿no? o sea sea un anillo o una rocha que no es que entregado al gobierno no sé si fue alguna política cuando fue por la guerra no sé si desde antes también ya lo habían ejecutado no sé si digo con Nixon o algo así pero luego le dieron otro valor y salían bonos en oro etcétera etcétera ahora pues con todo lo que están tratando ya no como patrimonio cultural pero como patrimonio de recursos podría ser un patrimonio global el petróleo el litio que supuestamente hay aquí en el país ahora etcétera muchos de los otros recursos que de algunos son parte del gran capital global yo de las tres economías había escuchado no sé si había cambiado pero que era lo que no había todo el dinero era el petróleo el armamento y la publicidad ¿no? unos digo ya se subdividen en recursos físicos en este dinero virtual por así decirlo la publicidad ¿no? y el armamento pues un derivado para para este subproducto pues necesidad creada sí esos son los otros puntos que están ahí no es el problema del cambio climático que es clarísimo o sea que eso es un sujeto actuando eso no es ajeno eso puede colapsar cualquier proyecto racional y la otra cosa es muy interesante en este momento lo que se dice que el plus valor está generado por el mensaje y el transporte del mensaje o sea que las grandes ganancias están realmente afincadas en formas virtuales entonces claro por eso las esferas de crisis ¿no? porque no hay trabajo real atrás y claro lo que se ve en perspectiva es que en lugar de de la economía especulativa vamos a regresar esquemas nuevamente de materias ¿no? por eso hay tanto extractivismo porque la nueva riqueza puede tasarse en gas agua incluso luz ¿no? o sea generación de luz o sea que hacia allá va un poco pues un poco la propuesta china ¿no? o sea que ni siquiera sea el chen el que regule la economía sino que sea nuevamente la riqueza natural ¿no? o sea eso se está viendo claramente que puede ser el regulador económico a futuro no lejano muy bueno este Carlos no a ver yo quiero decir algo que con esta presentación para todos fue muy importante porque trataste de una manera digamos altamente teórica y a la vez altamente estética pues temas que hemos estado tratando de pensar en este semestre que realmente me parece concentra sintetizas muy bien yo te quiero agradecer estas ideas acerca del cambio del intercambio natural del intercambio simple más bien y algo así como un regreso diría yo a la forma natural a mí me dejan muchas dudas sobre todo por lo que tiene que ver con la naturaleza como un modelo que me pone un poco nerviosa digamos con esas ideas ¿no? del regreso a a Robinson y a todo esto ¿no? pero son respuestas a lo que nos hemos estado preguntando y en ese sentido pues yo te quiero dar las gracias y pues sí darte un aplauso aplausos aplausos a a Gracias.